Una iniciativa propia que no sea ser explotado por una agencia de publicidad o por una agencia de comunicación, que te paguen 150 euros por el mes, pues sí, con ahínco y con ganas, pues todo sale. Cuesta, pero sale, ¿no? Entonces, bueno, esto es una muestra de algunos de los clientes que tengo. A ver qué sale. A ver, lo voy a pasar así. Sí, son bastantes más los que hay, pero bueno, como clientes, pues yo creo que para llevar un año, pues no están nada mal. Y muy contenta, estoy con ellos. Estas son algunas gráficas. Estas son gráficas que han ido a concurso y que han tenido premio. ¿Vale? La de placa en placa para la Comunidad de Madrid, que era contra el maltrato de género, la violencia de género. Es un fusilamiento, vamos, lo que intenta representar es un packaging de una taladradora y bueno, pues la idea es un poquito dura porque se supone que es la nueva herramienta para maltratar, ¿no? Ya es el colmo, lo que te tienes que encontrar en el supermercado. Luego, eso es un cartelería para unos conciertos de heavy que se hacen en Traspinedo, que tenían un cartel bastante regulero, la verdad. Y bueno, la idea de poner el macarra con la guitarra, pues es la que se ocurriría a todo el mundo. A mí se me ocurrió poner un globo y el hacer una fuga así en la pared, pues eso, proyectando la sombra y tal, bueno, pues quedó aparente. Se hizo rápido, pero quedó aparente. Luego también uno de mis grandes mercados es en bodega. Actualmente trabajo para ocho bodegas, sobre todo a nivel exportación, mercados como China, Alemania, Suecia, Brasil. Y bueno, pues estas son algunas de los diseños, de los muchísimos diseños que me ha tocado hacer. Este, por ejemplo, es una imagen de marca que salió hace aproximadamente cuatro o cinco meses. Son las bodegas de Sánchez Carrascal, que pertenecen al Grupo Pinar. El Grupo Pinar es inmobiliario, no sé si lo conoceréis, son propietarios del Grupo AC Hoteles. Bueno, tienen un volumen de trabajo bastante considerable y van a abrir unas bodegas a todo trapo, a la cual la comunicación me la han dado íntegra. Y bueno, el logotipo es un poco, pues eso, las raíces que se meten a la tierra de Sánchez Carrascal como corporación y el producto, que es la botella de vino, que se puede ver arriba, tumbada. Este, por ejemplo, es otro logotipo que era para externacionalizar. Delicius Gourmet, que es una página web, que ahora veréis un pantallazo, en la que se venden productos gourmet traídos de todas partes del mundo. Y bueno, querían que a simple golpe de vista se viera que fuera español y bueno, que fuera demasiado, o sea, simple, que se reconociera simplemente, pero que se viera que es español, sin ponerle peineta ni lunares, ¿no? Entonces, bueno, la página web del pantallazo es muy simple porque tiene que ser muy intuitiva y bueno, pues ahí veis la cantidad de productos que tienen, ¿no? A la hora de gestionar esta página web es bastante complicada, gracias a Dios que tengo un programador que es bastante eficiente para estas cosas. Esto fue para una imagen de marca para un arquitecto, es una amiga mía, Covadonga Ferreras, y que está trabajando en freelance, igualmente, porque el sector lo tiene un poco fastidiado también, si está la crisis acentuada, pues en la construcción ya ni digamos. Y bueno, es un poquito su imagen esa, ¿no? Esta es la imagen de la agencia que, bueno, lo he puesto en marcha hace cuatro meses, me he juntado con un señor de 55 años que entre lo que él sabe, la templanza que tiene y mis ideas, yo creo que podremos llegar a un buen puerto. De momento los clientes que nos están entrando, pues son bastante fuertes, económicamente hablando, o sea, de un trabajo se pueden vivir durante varios meses, también requiere otras cosas, estamos trabajando pasarelas de moda, etcétera, etcétera, y trabajamos en UTE con otras dos empresas, una productora audiovisual y una empresa que se dedica a montar stands, platos de televisión y pasarelas de moda, etcétera, etcétera, todo lo que sea el atrezo para vestir cualquier tipo de evento de estos, ¿no? Y bueno, eso os quería enseñar la imagen, y luego dilando fino, pues alguna de las cosas que se han hecho, como veréis es demasiado informal, es una imagen, lo que os decía antes, que no quiero que sea, que no sea demasiado clásica, y bueno, pues voy lanzando cositas así, todas las botellas que veis ahí, pues son botellas mías, que están en el mercado actualmente, o bien español o bien del exterior, y bueno, pues podéis ver cositas, eso es una gráfica, pues que también de vez en cuando saco gráficas propias de hilando fino, arte que se lleva en el corazón, o esta de cosas más raras se han visto, no sé, pues un poquito, pues que son bobadas, pero bueno, me gusta hacerlas. Y nada, esto es un poquito lo que yo soy, lo que espero que vaya a más, y si tenéis algún tipo de duda o algo, pues preguntad. Gracias. Gracias. Gracias.